No es el mejor momento para que yo haga una nota Tengo el televisor en una punta y estoy hablando con ustedes en otra Sí, pero igual sabés de lo que estamos hablando ¿Qué es lo que quieren saber específicamente? A ver, porque se hablaron tantas cosas Claro, ¿qué fue lo que pasó esa noche? Porque yo lo que me acuerdo muy bien de la época Que en ese momento se trató de ocultar la presencia de tu hermana en ese momento Cada vez las escucho menos Bueno, escúchame, ¿puedo hablar o me van a interrumpir? A ver, te escucho Bueno, no te enojes, tranqui Ah, bueno, no se enojen, no se enojen, no se enojen Bueno, escúchame Voy a contar el día de que Fernanda tuvo ese accidente Sí Antes que nada, primero, mi hermana nunca fue amante de Cópola Tuvimos 8, 9, 10 años cuidando a Diego, a Guillote, a la par y todo, punto y aparte El día del accidente, Fernanda venía en la camioneta con Guillote ¿Me van a interrumpir? No No, no Bueno, ¿qué haces? Venía con Guillote yendo a la casa Se le aparece un micro, un colectivo, no sé qué poronga Sin luces Un accidente fatal Que en primera instancia, el que más complicado estaba era Guillermo Viene Barbie, ¿cómo se llama este chico? Que era... Dani Cerrini Dani Cerrini Daniel Cerrini y el Natal en otra camioneta Venían de un cumpleaños, no sé dónde poronga En Del Dorado Aparece este colectivo con sin luces, se lo lleva puesto ¿Y qué pasaba? En ese momento, quiero que sepa la gente que está escuchando De ustedes, la prensa era muy diferente Estaban buscando las cuatro patas al gato a Diego, para donas Guillote, talalalala Entonces Guillote era el más complicado Sangre en la cara La, 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 la Viene Cerrini y Barbie, lo llevan Viene una ambulancia y se lo lleva Fernanda La llevan a la casa porque Fernanda no quería ir a ningún hospital Porque ella aparentemente estaba bien Era un shock, chicos Fue un accidente muy grosso lo que tuvieron Salieron vivos de pedo A ver si se entiende Entonces fue Cerrini y todo La dejaron a Fernanda Te la hago corta porque tengo menos poder de síntesis Entonces a la madrugada, a la mañana temprano Cerrini y Barbie la dejan en la casa porque Fernanda no quería ir a ningún lado La prensa era muy distinta en ese momento Andás a ver el tema de ellos, ¿entendés? Ellos solamente entendían Y resulta que cuando llegó a la casa del contestador que Fernanda me dejó No, no te preocupes Estuve el accidente con Diego Con Diego, perdón Con Guillote Entonces me voy como loca a la casa Cuando la veo, Fernanda estaba inflada como un sapo Es más, no me olvido nunca Tráeme dos dielitos Dice, dielito para calmarme No, mi amor Ahí llame gente, amigos que tenía, médicos en la hospital En el hospital italiano Exactamente La llevo No había celulares, chico ni whatsapp como ahora Guillermo estaba en el Churruca, no sé dónde carajo En el, la suizo, argentino, no sé dónde mierda Pero Fernanda estuvo 4 o 5 días Y yo estaba enloquecida Atenuando a mis papás Estaban preocupados Salió toda la noticia en todas partes Estaban llenadas ¿Ya saben cómo es? Para, para, para Para, para Entonces Ahí voy a, por supuesto, a socorrer a Fernanda Y ahí es donde llamo a Marisa Vali Que es Actualmente, mi familia Trabajábamos mucho en teatro Era una persona de confianza Y dije, Marisa, no doy más Tenía que hacer trámites Del seguro Y este Y ta 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 Y va Marisa a Un turno que la tenió a Fernanda O sea, si era tarde, la noche Donde, qué hora era Y bueno, ella contó lo que vivió ella O sea, ninguno de los dos mienten. Están equivocados con los horarios y los tiempos. Eso es lo que pasó. Y Marisa, cuéntalo que ella vivió con Fernanda. Bueno, que nada, nada, que a su rollo... Ninguno de los dos mienten, porque uno dice que sí estuvo recontra enyesada, hasta la garganta prácticamente, y el otro dice que no. Bueno, bueno, bueno. La tiene a Héctor Maguferi, está todo en cara. Ella tenía vendas tensoras, no sé de qué mierda. Tenía así una pierna enyesada, con el ortopédico. Sí, porque Fernanda, en realidad, ella no tenía aparentemente sangre de ningún lado, pero tenía golpes internos. Ahora, Sandra, vos decís acá que estuvo varios días, y Guillermo lo que decía es que estuvo un rato... Bueno, pero eso no le voy a discutir a Guillote. Guillote estaba peor golpeado que ella. A ver si me entienden, chicos. Estamos hablando de un shock. Bueno, por eso llama la atención por qué los separaron. Bueno, no, no, no. ¿Por qué se lo llevaron a él? Es que acá hay muchas cosas que hoy, mirando a la distancia, uno puede comprender que algo sucedió esa noche, algo escondido. Claro, pero no fue al otro día. ¿Sandrita, no era por qué él estaba casado? No, tres, cuatro días. Te pregunto con respeto, Sandrita. Perdón, Cari. ¿Qué saluda? Hola, Cari. ¿No era porque tu hermana salía con él, pero él estaba casado con Mónica? ¿No es por eso el gran dilema? No, no, bueno, ese es otro tema que no voy a hablar, chicos. Pero es el tema. No, no, no. Bueno, en la presa en ese momento estaban todos a la irregular, Diego Maradona, Guillermo Cópora y todo lo que estaba en el entorno, caíamos todos en la misma cagada. ¿Entendés? O sea, fue una persecución política, chicos. Por favor, lo voy a explicar ahora. No, 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 no. Pero, Sandra, porque se hablaba de la noche, se hablaba de los excesos, de todo eso, ¿no? No, ningún exceso. Es más, te voy a decir algo. No, pero la persecución tiene que ver con eso, Sandra. No digas que no. Perdón, perdón. Estoy escuchando más, chicos. Sí. Casi diez años hablados de Cópora, que tengo mil para contar. Nunca lo vi consumir a Diego Maradona y a Guillermo Cópora adelante mío. Yo sabía que lo hacían. Nunca los vi. Nunca los vi, que los juro por el visitante. Pero no, igual no te estamos preguntando eso. No, bueno, pero ya que me lo preguntaron a alguien, a todo algo se los digo. Se hablaba de los excesos, se hablaba de la noche, de eso. Chico, Ana María Ayunta, Mariquita Venezuela, Fadego, éramos todos, nos convocaban para hacer presencia a los boliches. Yo no sé si fue el cumpleaños, creo que ellos venían de otro lado, un cumpleaños de Marcelo, ¿cómo se llama? Marcelo Cosentino. Algo así, algo así. Creo más o menos. ¿Y cómo vive tu hermana hoy que se esté hablando todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo la está pasando hoy Fernanda que la llama? No, no, yo con Fernanda, ya saben todos que yo no me hablo con ella. Ya, sí, sin tener relación. Desde marzo, no, 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 pero otro tema, no tiene nada que ver. Ya sé, por lo desmarido. Pero no quiero, paren, paren, no quiero que confunda las cosas. Entiendo. Guillermo habla con Fernanda, tiene muy buen... Guillermo tiene... Guillermo es lo más, chicos. Yo les voy a contar algún día cuando vaya a Buenos Aires todas las cosas maravillosas que tiene Guillote. ¿Vos saliste con alguien de ese grupo, perdón, Guido? Sí, sí, dale. ¿Saliste con Diego Maradona, Sandra? Disculpáme. No, a todos mí no me preguntó, no. Claro, porque muchas veces... Lo único que hacíamos con Diego era cagarme de risa y como Fernanda salía con Guillote, Guillote me pedía y vamos a todo el evento para que no se le enganchara a todas las militas que le querían hacer un pendejo, mi amor. Yo me escribí un amigo de Maradona diciéndome que había salido con vos. Y bueno, que no te vamos a juzgar. No, con Diego nos cagamos de risa. Me hablaba de Claudia. Era un momento muy especial de los dos y hablábamos cada una de nuestras cosas en la vida. Pero vos vivís en realidad paralela, Sandra. Disculpame que te diga. Porque todo el mundo dice que tu hermana era amante de Guillermo. Vos no veías que se drogaban a Diego Maradona que ha confesado que se drogó hasta por las orejas prácticamente. ¿Cómo la lo muestran? Vos no veías nada. El otro era fiel, Maradona. Pampito, Pampito, me dejás hablar que te amo, boludo. No me hagas que te odien. No, 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 boludo. A mí me encanta, yo sé todo lo que viven ustedes. Pero no, es más fantástico. Diego y Guillote tienen más historias tan bellas, maravillosas, que todo el mundo tendría que seguir antes de todo lo que se habla de ellos. No, nosotros ya lo sabemos. Sandra, para mí, ¿qué me dijo ya lo sabemos? No, mi amor, no saben nada. No saben nada. Bueno, ayer... Guillermo y Diego han sido los más... El tema de ellos personal, de familia y todo, es otro tema. Pero no, no, no. Sandra, ayer va a mí y dijo... Yo con Diego lo único que hacía era cagarme de risa y de escucharlo. Qué bien. 14.000 horas hablando de Claudia, de Yanina y de Dalma. No, mi amor, no. Era más la imaginación de la gente de afuera de lo que nosotros vivíamos en realidad. ¿Me van a sonar, boludo? No. No, mi amor, no.